Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, visita en la Ciudad de México el centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana. Acompañado del presidente nacional de dicha dependencia, Fernando Zuinaga, y con el chaleco puesto de la Organización Humanitaria, Trudeau colaboró unos instantes en el acomodo de despensas para ayuda de los damnificados en los estados afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El gobierno de Canadá donó 300 mil dólares canadienses, unos 4.3 millones de pesos mexicanos, a la Cruz Roja Mexicana para apoyar las labores de rescate tras los sismos del mes pasado. Asimismo donará 200 mil dólares canadienses, 2.9 millones de pesos mexicanos, para reconstruir comunidades afectadas. Este acto se realiza como parte de la visita de dos días a México por parte del ministro canadiense. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua. work the Gracias.